La Palabra del Señor Tengan sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Y clínense, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que a su tiempo les ensalce. Descarguen en él todo su agobio, que él se interesa por ustedes. Sean sobrios, estén alerta que su enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en el mundo entero pasan por los mismos sufrimientos. Tras un breve padecer el mismo Dios de toda gracia, que les ha llamado en Cristo a su eterna gloria, les restablecerá, les afianzará, les robustecerá. Suyo es el poder por los siglos. Amén. Y así continúa esta hermosa carta de San Pedro a sus cristianos. Les está entusiasmando. Pero atención, el mal está rugiendo, dice, como ese mal, como ese león, ese mal que no nos deja, queridos hermanos. Pero con la fuerza de Dios, ciertamente, que venceremos cualquier mal que se nos presente en la vida, en el mundo. Como el león rugiente que busca a quien devorar. Pero lo más importante, lo que nos invita San Pedro hoy en su carta, resistanle, sean fuertes, fortalézcanse en el Señor, porque es el único camino, es la única fuerza que nos puede hacer vencer todo mal. Y damos esta gracia, sobre todo hoy, al recordar a este gran santo, al evangelista Marcos, que es el primero que pone por escrito lo que ha oído, ha visto, ha sentido, desde una comunidad que reflexiona en el seguimiento de Jesucristo. Es la fuerza de Dios que actúa en el corazón de Marcos. Y es lo que también a nosotros hoy nos pide el Señor. En la medida en que nosotros vemos en la comunidad, en la medida en que nosotros sentimos la presencia de un Dios que nos quiere y que nos ama, y sobre todo, en la medida en que nosotros somos capaces también de transmitir y de dar a todos nuestros hermanos y a toda nuestra comunidad la fuerza del Dios resucitado. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.